Dios, Dios santo, qué combinación. Qué rico, qué rico cuando llega la Navidad, ¿no? Pellízcame. Pellízcame. Pellízquenme. Pellízquenme. No, pero es que, oye esa cumbia, ya, ya quieres, llegó la Navidad, ya no quiero trabajar más. Pero te toca seguir trabajando. Está buena la frase. Llegó la Navidad, no quiero trabajar más. Aquí está, el patrón, el number one, el único artista en el mundo que hizo abrir una categoría especial en los Grammy, que no existía. Aquí está, el inigualable, el imponderable, el irrefutable, el impoluto. ¡Carlos, viva! Yo quiero pedir disculpas, Marcelo, lo que pasa es que es mi amigo, nos hemos criado juntos, me quiere, jugamos en el mismo equipo, siempre. Es la relación que genera un camerino. Y entonces, yo le agradezco esa emoción, pero yo les pido disculpas. No estoy bajo ningún efecto. Chateacuita. Me estoy aprovechando de mis amistades para promocionar mi música. Qué felicidad, qué felicidad verlos. Gracias por invitarme a Bésame. Y no sé por qué pensé en Amparo Grisales. Porque Bésame, Bésame mucho, como si fuera esa noche la última vez. Y ella cantaba así poquito. Bésame, Bésame mucho. Es como una especie de Marilyn Monroe, maja indiada, ¿no? Sí, la marina de Morrow, estilo Bocahontas. Una Bocahontas divina. Carlos, sos un romántico de base, más allá de tus fusiones, que el vallenato, que el rock de mi pueblo. Todas sus canciones tienen la base de la música romántica tradicional. Total, total, porque somos románticos. Es que venimos de una escuela romántica. Yo nací en el Caribe, que ya de por sí, mis años y lo que oía mi papá, mis abuelos, era una corriente completamente romántica. El bolero, el bolero cubano, el bolero mexicano, ¿sabes? Nos criaron como bajo ese régimen, ¿no? Y el romántico, es decir, nada más importante y nada más. Inspiración superior a la mujer, ¿sí? A la historia, al amor, al desamor. El romanticismo es la escuela, la escuela. Y el vallenato, para mí, también tiene todo que ver. Es el costumbrismo, es la crónica, pero el amor también ocupa un lugar importante. Entonces, todas nuestras escuelas son románticas. Entonces, hay cosas, por eso hay cosas de la música de hoy que no conecto fácilmente porque es muy difícil. Sí, sí, sí. Es muy difícil, especialmente cuando se trata de la mujer, ¿no? Porque yo entiendo, hoy descubro cosas que me hacen, me impresionan mucho. A ciertos feminismos, lo del patriarcado, que no es exactamente lo que nos tocó. Por lo menos a mí no me tocó el patriarcado, ¿no? La mujer siempre ha sido como todo, todo. La que organiza, la que lleva, la que jala, la que cuida. Y aquí estoy yo con tres mujeres, ¿ves? Bien acompañado. Está invadido. ¿Y nosotros hacemos? Como casi siempre en mi vida, tú vas a mi oficina y tú vas a mi oficina y hay gente que me dice, no, 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 no le dan trabajo a ningún hombre. ¿A quién no reciben hombres? No es cuestión de, no es cuestión de, sino que al final el liderazgo de ellas siempre... Muy especial. Total, y en el hogar y en todo, en la vida. Es decir, yo soy feliz. A mí, yo he tenido la suerte de que, es decir, hay mujeres que me han hecho sufrir mucho, pero siempre me salvó una mujer y siempre... Y a mí, ¿cómo me encanta? Qué lindo, qué lindo. Que me lleven, que me lleven, que me lleven. Ahí tienen el nombre de casa. Pero, Carlos, tú arrancaste cantando baladas. Sí, claro. No podrás escapar de mí. Fue una canción. Poder mirar tus ojos. Ah, qué canción. Estar siempre a tu lado. Vamos, 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 Carlos, cará. Es importante. ¿Tú te acuerdas? Claro. Nos encontramos en un vuelo a Puerto Rico. Sí, hablamos tanto. Y ya voy a decir de ese vuelo, pero escuchen un poquito de esta versión romántica. De Carlos Vives. No podrás escapar de mí. Cosa. ¿Y por qué nos pasaron? Pero estabas ahí, en un círculo, en una ola, y eras el galán de la novela y tenías que cantar la banda sonora de la novela. Claro, total, total, total. Me hace feliz. Me hace feliz. ¿Sabes? Pienso que toda la música nos ha hecho felices. Sí. Cantar todo nos ha hecho felices. Todo. ¿Verdad? Creemos que cantamos mejor las rancheras que los mexicanos. Creemos que las baladas también las cantamos mejor. Los colombianos somos unas jodiendas. La cumbia es nuestra y recién. La cumbia, bueno. No, 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 es que la cumbia es nuestra y... Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. No se metan con ese tema, ¿eh? La arepa y todo lo que es nuestra. La arepa y no solo, sino que la cumbia no solamente es nuestra, sino que es nuestra en edades prehispánicas. Claro. Entonces, es más impresionante. Pero la música romántica es lo más... Es decir, ser romántico es lo mejor que nos puede pasar. Mira, Carlos, yo voy a contar esta anécdota porque yo iba hacia San Juan, Puerto Rico, monté en el avión y justo al lado me tocó Carlos Vives. En esa época donde era un ídolo en Puerto Rico y en varios países del mundo cantando estas canciones. Y le dije, Carlos, dame un solo consejo en la vida. ¿Qué hago para yo entender este camino? Y me dijo, busca tus raíces. Y me puse en la tarea. Abuelo italiano, casado con tu maqueña, bisabuelo brasilero, papá indígena, motilón. Ay, no con razones tan bellas. ¡José! ¡Ay, no! Por mi raíz. Y empecé a entender. ¡Vino! No, no, eso no se puede explicar. Esa es doña Araceli, ¿eh? Y dije, sí, es la clave. Porque entonces, ¿por qué me gustan los tambores? Pero ¿por qué la balada la canto italianesca, ronca? Y es ir hacia adentro, Carlos. No solamente el artista, sino el ser humano en general. ¿Te dije esa vaina? ¿Me dijiste eso? No, sí, Carlos. Y estábamos sobrios, ¿eh? Y estábamos sobrios. Me ha arrancado el vuelo. ¿Sabes qué es lo mejor, Carlitos? ¿Que todavía se acuerda? Sí. ¿Se acuerda? No puedo creerlo. ¿Ah? Él se acuerda. Marcelo César. Sí, el honor de todo. Marcelo se acuerda de todo. ¿Tiene una memoria? Yo también. Yo también me acuerdo con Marcelo. Todo, todo. Tantos momentos, ¿no? Tantos momentos en la cancha de fútbol. Muchos, muchos que agradecer en estos 30 años, ¿no? Sí, son 30. Más de 30, ¿no? Porque te estabas hablando ya a las baladas mucho más atrás. Sí, mucho más atrás. Mucho más atrás, ¿no? Pero fue un momento de decirle, en esa época a CBS, mira, tengo como que me gusta todo, me gusta cantar las baladas y las adoro, pero estoy como en un camino de buscar ser como original. Entonces, como que lo que nos proponía la industria en ese momento era, pero fíjate, hasta hace 30 años, si yo quería ser moderno, pues tenía que cantar algo, copiar algo. ¿Sí me explico? Que venía de España, de México, de Argentina. O sea, como que ser colombiano y ser moderno, como que no existía la vaina, la posibilidad. Porque si vas a cantar un vallenato, había que hacerlo de una manera, porque es que el folclor decía que es la manera. Y todo así. Entonces, yo entendí hace 30 años que el folclor no se grababa. Y decir esto es curioso, porque todavía yo lo digo a una emisora y después de decirlo, el locutor dice, gracias al cantante folclórico Carlos Vives. No, no, es decir, está bien, porque nos creemos en la industria, en la industria se creyó el cuento de que se puede grabar el folclor. Entonces, como se puede grabar el folclor, es decir, yo hace 30 años ya no creía así, porque yo me veía en un espejo, galán de novelas, y yo decía, yo no le puedo decir a mi país que, hola, soy el nuevo Leo Durán. Le puedo estar brincando en Pequeños Gigantes, saltando en la televisión, haciendo despachín, haciendo... Ey, yo no soy el nuevo Leo Durán. Loca pasión. Pero yo soy un Elvis. Soy un Elvis. Era un joven que tomó desde las raíces del lugar de Graceland, donde vivía en el Mississippi, su cumbia, que era su blues, su gospel, y las chaquetas y los colores, el escenario y las luces. Nadie dijo que Elvis hacía folclor. Nadie dijo que los Beatles hacían folclor. ¿Y qué hacían los Beatles? Folclor puro. Pues era una cosa de origen del blues, de lugares de folclores del sur de Estados Unidos. Pero es que ya no era folclor cuando ellos lo hicieron. Porque ya el folclor era tradición oral. La música folclórica no se hizo para grabar, porque no existía la grabación. ¿Sí? Sino que cuando llegó la industria, ¿qué grabamos? Entonces había las tradiciones cumbieras, las tradiciones vallenatas, los bambucos, los pasillos, los tobillos. Entonces la industria en Colombia, que tenía base en Medellín muy grande, empieza a grabar las tradiciones orales. ¿Sí? Pero yo tuve un profesor en la Escuela Nacional de Arte Dramático, que es Guillermo Abadía Morales, que fue el gran folclorista, y me dijo, el folclor no se graba, no se lleva a un escenario, no se ilumina con luces, no se electrifica. Uf, pájaro. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Qué fuerte. Rock and roll. Es rock and roll del puro. Estoy haciendo el rock de mi pueblo. Exactamente. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque lo demás se queda en unos, en unos, especialmente cuando nos amarramos, nos ponemos camisas de fuerza. Entonces, el vallenato solo puede ser así, y si no es acordeón, no se quede. Y cuando alguien puso un bajo, ¿qué dijeron? Un bajo eléctrico. Y ya nadie soporta, ni un vallenato de playa, ni un joropo llanero, sin el bajo eléctrico. Fíjate. Uno se siente vacío. Claro, porque el bajo eléctrico fue lo que le dio la oportunidad de que fuera radial. Claro. Sin un bajo, no había manera de que fuera radial, porque ya el lenguaje radial era eléctrico. Necesitamos ya salir del tambor, y salir de la cuerda de nylon española, y ser esa cosa, para darle un sonido eléctrico a una industria que lo hacía. Y eso es rock and roll en cualquier parte del mundo. Carlos. Sí, vamos a hacer. Carlitos, lo va a decir Carlitos. Ah, Carlitos. Con confianza. Mi esposa dice que yo voy a tener 90 años y la gente va a decir Carlitos. Carlitos. El señor honorable. Señor Carlitos. Hay colaboraciones que usted tiene con muchos artistas. Camilo, Juanes, muchísimas. Pero Shakira. Shakira, yo no sé, pero a mí me dicen Carlos Vives y lo asocio mucho con Shakira porque tiene una carrera muy, muy prometedora desde hace mucho tiempo. ¿Qué piensas de Shakira? Ah, es un genio. Es un genio de la música. Pero no solo de la música, sino de la vida. ¿Sabes? Una luchadora. ¿Por qué hemos estado ahí? Es que yo les digo yo. Desde quebró todo. Yo les digo, ¿viste? Yo estaba, uno cuando venía a las emisoras, a qué horas empezaban los programas en las emisiones, uno tenía que llegar a las 5 y 45, 6 de la mañana para esos programas y tú la veías ahí. Sí. Haciendo la fila. Haciendo la estira para actuar. ¿Sí? Yo tengo esa imagen de ella por eso yo cuando canté la canción de, la canción que le hice, que le hice a ella de Curranbera, la niñita de la pollera, porque ella se pone una pollerita, ¿no? Yo tengo ahora en el cumbia unas polleras que le pongo a la gente y yo le digo a la Shakira. Porque me recuerda a Shakira profundamente así, entonces ver su lucha, ver su vaina, no ha sido fácil, ¿me entiendes? Abrirse el camino en el mercado anglo, cosa que uno no aspiró por ese localismo de uno natural y que los sueños de uno siempre estuvieron aquí, pero el camino que ella cogió fue un camino difícil. Mira, a mí me pasa, y lo más hermoso de ella, ¿sabes? Te voy a decir algo. Bueno, de ese ser humano, de esa luchadora que siempre fue, a mí me impresionó mucho porque claro, con lo de Piqué y toda la vaina, me empiezan a buscar a mí y me persiguen. Yo nunca he tenido paparazzi, yo nunca he llegado a Europa y que me persigue un paparazzi. Yo grabé una canción con Shakira y a mí me persiguen los paparazzi. Yo le digo, por favor, yo no tengo información de Shakira, les pido el favor, no me persigan, yo no he hecho nada para que me persigan los paparazzi. Y me llamó mucho la atención de cuando ella se separa de Piqué, que me di cuenta que para la gente ya no es importante el matrimonio. ¿Sí? En Europa me di cuenta que la gente veo, yo les digo, ¿ustedes no valoran el matrimonio? Para una mujer colombiana, para una mujer como Shakira, su matrimonio es lo más sagrado. Es decir, no es que ella está herida porque sí, pero es que me di cuenta de eso. Hay una sociedad que hoy, como que uno se casa y como que... pero para una mujer como Shakira, perder su matrimonio, dañar, es decir, el dolor de los niños, eso es muy duro, mucho. Es decir, y se metieron con una mujer que además es muy creativa. Cuidado, ¿eh? Muy barranquillera, ¿entiendes? Y muy musical, yo digo, me sorprendió eso, ¿sabes? De ver como en la misma prensa, como que... Sí, se separó, como que está haciendo una escándula. Y ya. Para una mujer con esa educación, su matrimonio, sus hijos, eso se rompa, y a mí me pasó y la gente piensa que artista, tiene muchas mujeres. No, que a uno se le rompa ese núcleo. De Shakira, yo la verdad la respeto y es un ejemplo increíble. Es una mujer increíble y es lo más colombiano porque la gente no sabe que esos sirvios libaneses y que esos turques que decimos nosotros que llegaron acá, los turcos, forman parte de nuestra cultura. Ellos llegaron a cambiar nuestra música, nuestra literatura, la policía, la política, la gastronomía. Eso es Shakira. Eso es Shakira. Además que lo sorprendió, ¿no? En un escenario. No, 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 yo tengo vergüenza. Nosotros pensábamos que era que tú estabas enojado porque te alejaste y no supiste y dijimos de pronto es que no está viendo que Shakira estaba ahí detrás. Estaba sorprendido sorprendido. Marica, es que yo... No jodas. Perdón, perdón, pero es que yo te digo, yo me veo en el video y a mí me da vergüenza, ¿sabes? Y yo le digo a mi esposa, ¿por qué no me dijiste? No, que esto lo había cuadrado. No, 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 en serio, porque yo lo que menos esperaba realmente conociéndola porque la conozco y se lo piqui que es ella para salir a cantar. Es decir, yo canto encima de un tejado. Porque tenés escuela de bar. Muchacha canta donde sea. Donde sea. Y por supuesto, pero Shakira es de ensayarte en la cosa, en movimiento, cada cosa, cada paso, cada... Ey, ella es una cosa seria. Entonces, lo que yo menos me podía imaginar para que me viese mi posición psicológica, entonces, se me mete a alguien que no reconozco. Ajá. Entonces, Ñerla se subió, entonces lo que esperas es que llegue a la seguridad. Seguridad. Y él la va a pegar. Claro, entonces yo para allá y me se llama para allá para seguir yo. Y ella detrás tuyo. Y ella detrás mío yo. Y ella detrás tuyo y tú sacándole el cuerpo. Y de repente, yo sacándole el cuerpo y todo. Peor. Y eso no le pasa a Carlos. Y de repente hago así y digo, ¡Ay, ya que es! Ella con su jeansito ¿de cuánto es que era? ¿De 18 millones? Casi de 10 milloncitos de pesos se puso la mejor pinta para sorprenderte. Ay, no, te voy a decir una cosa. Algo pasó en Shaki en su vida para que haya hecho eso. Además, no me lo vas a creer. Estaba sin maquillaje. Era completamente natural. Entonces, es decir, lo que yo menos podía pensar era que era Shaki. Y entonces cuando la veo, yo digo, no, no puede ser. Y no sé si vieron la vaina. Ahí nos abrazamos y bailamos un rato. Sí, claro. Y ahí cuando se vea el oído, me dijo, no, no les voy a contar a Bésame. ¡Ay, no! Le voy a decir, ya le voy a decir. Primicia. ¿Qué dijo? Primicia. Me dijo, Bésame. Carlos, hablando de raíz. No, no, lo voy a decir. Es el que me dijo. ¿Qué le dijo? Me dijo, yo quiero que sepas que estoy aquí porque soy un colombiano más agradecido. Ay, ¿qué es eso? Ya, ya, me dijo eso. Entonces ahí tratamos de cantar algo de la bicicleta que nunca la habíamos cantado. ¿Qué es eso? Y empieza a bailar y ahí yo no sé ni qué hacer. ¿Le olvidó la letra? ¿Qué momento? Pero te lo digo, se lo agradecí y ella es una vaina seria, en serio. Pero tú tienes que estar. Oye, y lo más hermoso son los pelados. Ey, no te imaginas esos culicagados. Milani Sasha. No, 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 pero ahora que estábamos en Sevilla, eso no me había pasado. Tú y yo en el hotel, estábamos en el mismo hotel y estábamos en el mismo piso, ¿no? Entonces yo entré así, nada, y no vi, ahí vi uno, manes ahí, de pronto. ¡Ey, Carlos! ¡Carlo! Pero mierda, eso es como un mamba ranquillero que me está llamando. Y me volteo y llora Mila. ¡Ey, vamos a jugar, vamos a jugar fútbol! Y entonces empezamos a patear balón ahí. ¿En el pasillo del hotel? Dos pelados divinos, sonrientes, entradores, ¿sabes? Conversadores, ¿no? Sí, mitad y mitad, de la mamá y el papá. Bueno, hace... Porque el papá es buena gente. Sí, es un buen achó. Y en la cancha era buena gente también. Varios goles se comió por buena gente. Por no apretar. Y yo te voy a decir, no jugaba mejor que tú, ni de vaina. Y jugábamos en posiciones diferentes. Vamos a armar un partido con Marcelo Cezán. Voy a hacer un resumen aquí cortico para entrar a una pregunta. Hace 30 años te llegó Escalona. ¿No te quedaste en esa zona de confort? Bueno, bravo mi vallenato, aprovecho de la novela, sino que fuiste a hablar con los juglares. Te pusiste una mochila con Teto Campo que en paz descanse. Sí, tú sabes. Salos Iván Medina, Gilbert Martínez, Pablo Bernal, vámonos para la sierra, vámonos para Valledupar, hablemos con los juglares y te empezaste a ganar el respeto de ese gremio que es tan fregado. Y eso fue subiendo a tal nivel que los Grammy abren una categoría nueva y te dicen, te reconocen como un rescatador de folclores, de culturas ancestrales. ¿Cómo tomas ese galardón y cómo dices ahí, hombre, estoy haciendo las cosas bien, ese es el camino que yo quiero seguir? Sí, porque yo quería ser auténtico, quería ser moderno y quería buscar la modernidad a partir de lo mío, no lo de nadie, que nos encantaba, todo lo que nos venía de afuera nos encantaba y el rock en inglés y en español nos encantaba, pero yo quería ser, yo quería tener algo original, sí, quería ser original. Entonces, ya había un camino, habíamos trabajado, tú sabes, tú lo dijiste, cantábamos en bares, yo seguía las bandas de rock, me gustaba Distrito Especial, me gustaba Ciego Sordo Mudo, me gustaba Pasaporte, me gustaba Poligamia, nos gustaba y vivíamos eso, pero yo me fui dando cuenta que había una nueva forma que podíamos proyectar nuestra tropicalidad, ¿sí? Y cuando me refiero a proyectar nuestra tropicalidad es para decirte que toda la música tropical que bailamos antes de, hace de 30 años hacia atrás siempre estaba inspirada en lo que hacía Cuba, en qué hacía Puerto Rico, cómo se expresaba la tropicalidad mexicana, siempre buscamos y es obvio, es que somos también cubanos, tenemos cómo conectarnos con Cuba, tenemos cómo conectarnos con los mexicanos, somos hispanoamericanos, estamos en el Caribe, somos colombianos, pero también somos andinos, somos pacíficos y Colombia es una locura, sí, es una locura y por eso nos cabe todo, por eso somos todo, pero a entender que si aplicábamos los patrones cumbieros, como hizo el primer hombre que puso un bajo vallenato en un, un bajo en un vallenato, la primera persona que hizo que la radio fuera fue un tipo que puso un bajo y ese tipo que puso un bajo lo que siguió fue al cajero, el man que toca la percusión vallenata, el bajista dijo yo me pego aquí, es decir, no cogió prestado nada de nadie para poner un bajo eléctrico, nosotros no, yo no cogí rock de ninguna parte, sino que aplicamos esos patrones en los instrumentos que usaron los Beatles, entonces si yo cojo una Stratocaster y cojo como en la gota fría hago con, con, con para que que era esto, así no a base del blues, eso parece un blues, parece una cumbia, es una cumbia, pero Carlos es rockero, claro, si yo aplico una cumbia en una guitarra así, entonces ya no estoy, ya no estoy mirando a Cuba, ya no estoy mirando a República Dominicana, mirando para adentro, sino que empezamos a mirar para adentro, aplicando eso, ¿y cómo dice? acordate, acordate, con la temorranidad, que el día que estuviste con un humito no quisiste hacer parada, te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia, te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia, hace 30 años, pensar que se podía tocar un vallenato así, estabas loco, pero, es auténtico, quiero decir, es del vallenato, yo no estoy trayendo el rock de ninguna parte, estoy usando un patrón cumbiero, en la guitarra, porque la cumbia es la mamá del vallenato, el gen chimila, está en la cumbia, originalmente prehispánico, y aparece en el vallenato, ya cuando se mezcla con España, wow, buenísimo, está ahí, está interesantísimo, Carlitos, Eva, vea, ese también es un patrón cumbiero, ¿qué es eso? y estos manes sí estaban bien locos, Calixto, y toda esa zona allá, los corraleros, esos sí eran bien locos, tenían unas influencias muy rockeras, el rock and roll los influenciaba mucho, Calixto es influenciado por el rock and roll, los sabanales, estamos de aniversario 30 años de los clásicos, y habemos concierto, 15 de diciembre en el estadio El Campín, sabanales, concierto, aniversario, un año excepcional, Carlos, sí, es como para, para besarnos, mucho, mucho, para besarnos mucho este año, abrazarnos mucho este año, porque la verdad es que ha sido, ni lo, ni lo soñamos así, todo lo que nos pasó para celebrar nuestros 30 años, desde que la recuperación de la salud de mi compadre Gidio, hicimos un especial de televisión donde yo voy por mi compadre Villanueva después de muchos años, él después de la pandemia no volvió a tocar, por cuestiones de salud, entonces para nosotros fue como un golpe muy fuerte, así que también este año fue como, también la oportunidad de agradecerle a él, y llevarlo a los conciertos más lindos, no, no pudo tocar todo el tour en el año, porque no, físicamente no puede, pero estuvo en los grandes conciertos este año, entonces también para mí fue consentirlo, los Grammys tuvo un premio muy especial para él, sabes, empezamos cantando los premios gringos este año, cantamos, hicimos un cierre en la Puerta de Alcalá, en Madrid, fue una cosa además, porque además es un cierre muy lindo, porque 30 años cantando en España, hoy entiendo cuál es mi discurso con ellos, y es de orgullo hispanoamericano, sabes, de orgullo hispanoamericano, me prometí nunca más denigrar de mi origen español, y soy un español que me siento orgulloso de vivir hoy con las culturas de un mestizaje, de nuestra cultura indígena, de nuestra cultura africana, y de nuestro mestizaje, pero soy un español, porque mis apellidos, mi cara y mi sangre, y mi lengua, mi acento, nuestro acento, se lo debemos a esa tierra, Andalucía, y hemos caído en una trampa terrible de muchos años, denigrar de lo que somos como españoles, entonces estos 30 años me enseñaron aquí, no, 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 yo me siento orgulloso de España, y yo les cuento a España que yo me siento orgulloso de ser americano, y de ser descendiente de criollos españoles, entonces muchas cosas este año con que cerramos, que han pasado en mi vida, que ya, sabes, me podría, ¿Qué va a pasar el 15 en el estadio? Uy, qué locura, porque se han sumado muchas, mucha gente se ha sumado para traer innovación, por ejemplo, estamos presentando con Juan Valdés, un café de la sierra, que es un café en homenaje a los 30 años de la provincia, y eso tiene que ver con familias trabajadoras, con apoyo a familias, y todo lo que pasa en la sierra con eso, y para eso tiene Juan Valdés una experiencia muy especial, pero así como Juan Valdés, muchas marcas se asociaron, y se unieron para que cuando la gente llegue al campín, no llegues a sentarte a esperar que empiece un concierto, sino que vas a llegar a una experiencia muy especial, y hay todas unas gradas que son solo para niños, con experiencias para ellos, porque yo siempre dije, y lo sentimos cuando hacíamos televisión, y cuando hacíamos nuestras novelas, siempre trabajábamos para todos, nunca fuimos artistas de jóvenes solamente, nuestras cosas, cuando éramos jóvenes las veían los viejos, las mujeres, los hombres, los niños, hoy nuestra música, las mamás y las abuelas, yo digo que se las agradezco, porque ellos me han traído una nueva generación, y en mis conciertos quieren ir niños, entonces lo mío es, para todos, entonces el 15 en el campín, es un concierto que yo no he visto en mi vida, por la tecnología de lo que viene, de las luces, de los drones, de todo lo que se ha creado, para recordar momentos de estos 30 años, 30 años de historia, esas letras, de esas canciones, esas historias, y tengo jugulares invitados, vamos a pasar de todo, buenísimo, tengo, por supuesto, jóvenes, con los que hemos grabado últimamente, y, muchas sorpresas, que lindo, muchas sorpresas, que bueno, y tenemos habanales también, y tenemos habanales, y tenemos habanales, y tenemos habanales, vean en las redes sociales, antes de soltar los habanales, usted tiene una canción de besame, que le pertenece, que es robarte un beso, es una canción de besame, y volví a nacer, y bueno, no, pero es que robarte un beso, por el beso, claro, no, más que felicidad, cantar con esa generación, con los pelados nuevos, de un pop colombiano, que estamos celebrando, porque es que hace 30 años, ese pop que hoy es exitoso, que tiene Camilo, que tiene Sebastián, que nació hace 30 años, porque es que nosotros, y es lo que yo le digo al pueblo vallenato, pero yo te digo, sinceramente, tú y yo hablamos de música hace muchos años, yo te voy a decir algo, de nuestras propuestas, de aplicar patrones, en las guitarras eléctricas y todo, la industria vallenata, no es que se haya, no es que haya sido, se hayan encantado con esto, no mucho, pero por ejemplo, pasaron cosas en los colegios, y en los pelados de las capitales, de Bogotá, de Cartagena, de Barranquilla, de Medellín, pelados que vieron a Carlos Vives, y dijeron, ay manica, mira este man, ay yo puedo hacer lo mío, puedo encontrar mi pop, a partir de esta tropicalidad, y nació el tropipop, y llamaron el tropipop, y eso ha ido, y tiene muchas formas, porque eso tiene muchas formas, tantas formas como Colombia, diversidades e identidades, porque el Pacífico explotó, y mira lo que trajo el Pacífico, más hip hop, menos hip hop, con sus influencias, pero fíjate, es una cosa de colombianidad muy fuerte, que estamos celebrando estos 30 años, yo no estoy celebrando solo a Carlos Vives, estoy celebrando el éxito, porque ok, le hicieron toda una campaña contra el tropipop, y no entendieron lo que estaba pasando, porque además se asustaron, porque es que la industria tiene dueños, y que llega una música así de así, de repente, y que coja todos los puestos, hubo gente que se mosqueó, y nos fueron como aislando, y la cosa, no entendimos lo que pasaba, lo que vino con una nueva generación, hoy muy exitoso, Fonseca, muy exitoso, Gerao, Gerao, Lucas Arnao, Gerao, Lucas, todos, todos ellos, sin ánimo de lucro, hijos míos, hijos míos, además que después iban allá a Gaira, y todos, ¿me entiendes?, y cuando sufríamos, todos iban a quejarse allá cuando sufríamos, entonces yo estoy celebrando a ellos, y por eso, ellos forman parte también de todo esto, este muchacho se está soltando, bueno, ahora sí, los sabanales, los sabanales nos tenemos que ir, miren, para poder hacer, me entiendes que cuando empezamos a hacer esta canción, es una canción que los colombianos ya tenemos, lo oímos, y a quien se queda sentado es porque me entiende, es mocho, o tiene dos pies izquierdos, dos pies izquierdos, oye, pero imagínate que empezamos a grabar la canción, y la grabamos, entonces el acordeonista, hazme la vuelta perfecta, este es el acordeón que usó Calixto, sí, este es el acordeón, tres coronas, no sé qué, tres coronas, no sé qué, el tono, estamos en el tono de Calixto, yo quiero pegarme a Calixto, entonces arrancamos, ¿qué pasa? ¿por qué no emociona? Grabamos, oigamos, claro, ¿qué pasa? no sé, pon la de Calixto, la nuestra, ¿por qué no funciona? Porque Calixto intervenía en sus acordeones, las acordeones que tocaba Calixto, solo sonaban así, porque él, era un mecánico, musical, le metía vaina, sonaba más brillante la vaina, pegaba más con el timbre de la voz de él, era un genio, y nos dimos cuenta, y tocó hacer el acordeón, mandar a hacer el acordeón, como lo interminó, y lo logramos, aquí está. Y le metió también a Ryan Castro. Sí, no, Ryan, Ryan, imagínate, Ryan, de origen humilde, Paisa, nació oyendo esta vaina en las navidades, cantada por sus papás, Paisa, entonces cuando yo le dije esta canción, me dijo, uy, eso es de mi mamá, ¿qué es lo que se ha hecho? Hagámosle, hagámosle, Carlos, Carlos, se va a unir a nuestro tren Bésame, pero rapidito, rapidísimo, rapidísimo, es un bailoteo, no me dejen, no me dejen, es un bailoteo, que no me dejen el tren, que no me dejen el tren, como una prima mía, como una prima mía que la dejó el tren, jajajaja, ¿qué hay que hacer? A la fiesta, mijo, y, 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 Gracias por ver el video.